Hola amigos, les habla Moni Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer todas las suertes, Escorpión, Pisces y Géminis, números mágicos 09, 14 y el número 26. Hoy es 10 de agosto, mañana día 11 de agosto y el 13 de agosto son los días claves, son los días mágicos completamente, es la carta del mago, estos días, el día 11 y el día 13 de agosto son días que van a estar cambiando completamente el pensamiento de la humanidad en todos los sentidos para progresar en cuestiones positivas. Que esta carta me indica que cosas, sucesos, revelaciones, sucesos muy espirituales van a acontecer completamente en el día 11 y el día 13 de agosto para que toda la gente lo voltee a ver al cielo y las manifestaciones divinas. Que definitivamente la carta del mago me dice que las religiones en el mundo van a empezar a cambiar, van a empezar a moverse en todos los sentidos. La religión católica, la religión musulmana, los judíos, casi todas las religiones van a empezar a moverse constantemente para acercarse todavía más a sus fieles y cambiar su sintonía, su forma de ser hasta el momento. Pero esta carta me dice que una revelación divina se va a dar el día 13 de agosto que la Virgen de Fátima va a descender sobre muchos pueblos como México, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Esos cinco países van a estar bendecidos completamente por la Virgen María. Pero hablemos de otra cosa más, la carta de la muerte, la carta 13 que no puede faltar. Es la carta del cambio total y radical en todos los sentidos. Esta carta me dice que el presidente Biden de Estados Unidos y el presidente López Obrador de México van a tener problemas en el mes de agosto. Que se tienen que cuidar mucho en cuestiones de salud, en cuestiones de atentados, en cuestiones de problemas de gobierno, de traiciones políticas. Que los dos países, México y Estados Unidos, van a estar sufriendo en cuestiones de cambios radicales o cambios muy fuertes en cuestiones de pleitos entre ellos, pleitos en cuestiones de cancilleres o diplomáticos. Así que definitivamente van a tener que negociar y llevar un acuerdo a los dos presidentes. Pero eso no les quita que la carta de la muerte o la carta del cambio total me indica que López Obrador y el presidente Biden de Estados Unidos y México van a tener problemas en cuestiones de atentados, de enfermedad, traiciones políticas. Así que se tienen que cuidar mucho. Hablemos a alguien que nunca le ha tenido muy fácil. Larry Hernández. Él estuvo preso hace muchos años, fue una polémica total por cuestiones de delitos ahí en Estados Unidos, estaba involucrado en cuestiones de drogas, se divorció, se volvió a casar. Pero la carta del juicio me dice que ahorita acaba de decir que está muy enfermo del COVID, que se hizo cristiano, que está muy cerca de Dios y de su religión. Pero esta carta me dice que siempre ha tenido la brujería cerca de él. O sea, tiene una brujería tan fuerte y Larry Hernández hace como 20 años que le pasó eso por culpa de una mujer que lo enterró en un panteón. Por eso siempre ha tenido problemas de salud, tiene problemas en cuestiones legales, problemas en cuestiones de pareja, económicos. Así que necesita limpiarse completamente de toda esa energía negativa para que pueda salir completamente airoso o vinturioso del COVID, que como quiera está un poco delicado. Pero sale la carta de la torre. Esta carta me dice que todavía la tercera ola, que viene una cuarta ola amigos, ahora para diciembre y enero, una cuarta ola que va a ser otro tipo de virus, que va a ser el gamma. Otra, diferente en cuestiones de cepa del coronavirus, que también va a ser muy potente, muy fuerte. Así que sigámonos cuidando. Esto va a durar hasta marzo del otro año. O sea, dos años completitos, mientras que el cuerpo del ser humano se acostumbra a ese tipo de virus, que tengan todos la vacuna y empiezan a estar mejor. Pero esta carta me dice que una artista mujer de 60 años, de 55 a 60 años, le sale la carta de la muerte. La carta de la muerte y la carta de la torre, que lamentablemente viene falleciendo por culpa del COVID. O sea, COVID como ha estado dando lata en todos lados. Pero hablemos de algo bueno. Lady Gaga. Definitivamente le sale la carta de la templanza. Va a estar sacando una serie internacional. Saca un disco nuevo. Habla mucho en cuestiones de quererse casar. Definitivamente tiene el ángel arriba de ella. Va a seguir ayudando mucho al pueblo americano en todos los sentidos. A los inmigrantes. Pues que es que Lady Gaga es un personaje muy querido y muy cerca de toda la gente. Así que trae toda la luz del mundo y va a empezar a crecer más. Dios me los bendiga. Los quiere. Mono Evidente. Mono Evidente. Mono Evidente. Mono Evidente. Mono Evidente. Mono Evidente. Gracias.